El presidente Alberto Fernández expresó a través de su cuenta oficial de Twitter hoy sus sinceras condolencias a la familia del Policía Federal, Inspector Juan Pablo Roldán, de 33 años y padre de un niño de 4 años, asesinado este lunes en el barrio porteño de Palermo, y señaló su compromiso con todos aquellos que desde las fuerzas de seguridad arriesgan su vida para cuidar a los ciudadanos. Roldán falleció en el Hospital Fernández, a donde fue atendido para tratar de salvar su vida. Además, el Poder Ejecutivo Nacional declaró para hoy, duelo nacional por la muerte del inspector Roldán mediante un decreto que lleva las firmas del presidente, del jefe de gabinete Santiago Gafiero, y de la ministra de Seguridad, Sabrina Frederich. El agresor de 51 años, identificado como Rodrigo Facundo Rosa, fue trasladado por el SAME al Hospital Fernández, donde fue intervenido quirúrgicamente por los disparos efectuados por el inspector Roldán al defenderse del ataque y también murió esta madrugada.